Buenas, mi nombre es Aaron Pérez, yo juego delantero y estoy en una parte del equipo de Ciudad de Notirto, categoría 2. Hola, mi nombre es Esther Pérez y yo soy de la categoría 2007, y juego delantero. Mi nombre es Anderri Barra y soy lateral izquierdo. Mi nombre es Hernando Ruiz y soy videocampo concierto. Mi nombre es Fabián Aguilera y soy delantero. Mi nombre es Yalcranco Ballester y soy medio estampista. ¡Saludos a la escuela para Radio Palermo!